Daniela Chávez es una de las mujeres más hermosas de América Latina y en sus redes sociales siempre demuestra la envidiable silueta que posee. Ahora, la modelo está en boca de todos por publicar un par de fotografías en las que mostró su lado más sensual ante la cámara y dejó muy poco a la imaginación de sus seguidores al lucir unas reveladoras transparencias. Daniela Chávez inició su carrera en Chile como bailarina y presentadora de eventos, pero su belleza pronto la llevó a más escenarios y recorrió otros caminos. Su fama creció cuando se hizo viral por apoyar a la selección de fútbol de su país en muy poca ropa y desde ese momento supo explotar las redes sociales a su favor. Daniela Chávez explotó su carrera como modelo y conductora en México, pero ahora decidió volver a Chile para atender las necesidades de su hija. Ahora, la chilena no solo es reconocida en el mundo de las pasarelas, sino que hace poco se animó a explorar una nueva faceta como cantante del género urbano. Daniela Chávez es una estrella de las redes sociales y siempre cautiva a todos con las atrevidas sesiones fotográficas que comparte en Instagram. En esta oportunidad, la modelo apareció de frente a la cámara con un ceñido atuendo blanco, pero lo que llamó la atención de todos fue que este era transparente y no tenía nada de ropa bajo su atuendo. Daniela Chávez no teme mostrar su lado más sensual ante la cámara. Los elogios no tardaron en llegar para la modelo y sus seguidores destacaron lo bien que lucía con ese conjunto. La publicación de La Bella Andina provocó más de 115.000 me gusta y generó más de 1.2.000 comentarios en la red social. En una segunda publicación, Daniela Chávez no dudó en referirse al tema del COVID-19 y explicó que en Chile pronto entrarán en una fase de aislamiento, aunque aún su país no se encuentra en esa etapa. La modelo cuestionó a sus fanáticos sobre la forma en que están afrontando esta crisis sanitaria. ¡Gracias!